Muy buenas a todos, aficionados, bienvenidos una vez más y daros las gracias de nuevo por estar ahí en Pureza y Emoción. Soy David Zamora. Hoy vamos a tratar un tema que siempre es actualidad, pero este año, si quiere, se tiene que tener más presente porque hace 75 años que murió en Linares el gran torero cordobés Manuel Rodríguez Manolete. Tenemos un invitado de lujo con el que ya hablamos en una ocasión y el programa fue un éxito, pero hablamos de la personalidad, que es el gran pedestal, como él señalaba, de Manolete. Pero hoy vamos a desgranar su toreo, el toreo del gran torero cordobés. Bueno, como todo gran torero, pues tiene sus seguidores, sus detractores, opiniones al respecto de esa revolución que se puso en el toreo. Si su concepto era de más verdad, era un poco más ventajista. Todo eso vamos a intentar desgranarlo. Y tenemos aquí a don Paco Laguna. Muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Aquí de nuevo en ese portal tuyo tan culto en el tema de los toros. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí. Como ya ocurrió la otra vez, supongo que estarás en la mesa comedor de Manolete, que forma parte de tu colección. Muchos artículos que tienes del toreo cordobés. Y también decir que contamos, hay que decirlo, Paco, con la ayuda de Ana, tu mujer, que si no sería imposible, porque nos ha ayudado mucho con el tema de la producción para poder hacer este programa. Sí, hombre. En primer lugar, vamos a ir lidiando con lo que tú lo has ido mencionando. Estamos de nuevo en el comedor de Manolete. Ese comedor tan emblemático que él tenía en la plaza de la Lagunella. Y cuando luego se fue a la avenida de Cervantes, al palacete que le compra a su madre, pues le tenía tanto cariño, porque el comedor tiene sus iniciales aquí en la vidriera y se lo llevó a la avenida de Cervantes. Efectivamente, hombre, es un lujo y para mí es un placer estar sentado en una silla, posiblemente de seis sillas que hay, pues a lo mejor era cierto la que estaba él, pero en la mesa seguro, seguro que él comía y su familia y en fin. Que para mí es un placer hablar contigo, hablar en la mesa de Manolete. Y en segundo lugar, hombre, yo si no fuera por Anita, esto no sería posible. Yo puedo hablar contigo, pero yo no domino la tecnología, los móviles y todas estas cosas que son necesarias para yo poder entrar en tu programa. Así que yo tengo que darle las gracias a Anita, porque es la directora de la mecánica. Pero independientemente de eso, si algún día se sentara aquí donde yo estoy y empezara a hablar de Manolete, tus seguidores dirían, mira, que se ponga Anita, esa gallega que sabe tanto de Manolete, y quita el petardo ese, que nosotros a quien queremos escuchar es Anita Iglesias Villar. Bueno, sabéis tanto entre los dos de Manolete que seguro que da para una tertulia y larga si os sentáis los dos ahí. Bueno, Paco, cuéntanos un poco ese concepto. ¿Cuál fue la revolución taurina de Manolete? Mira, David, esto para no alargar mucho la historia, el que le dio un paso definitivo, porque los toreros cordobeses, sin pasión, porque yo soy sevillano, soy natural de esa hija, pero los toreros cordobeses han marcado una época muy, muy importante en la historia del toreo. Lagartillo fue el primero que empezó a marcar ya que el toreo no era solamente estocada en eso y tirar los toros, como decían, tirar mucha carne al suelo. Lagartillo ya empezó a demostrar que aquello era algo más, y entonces le daba la vitola de arte. Lagartillo fue de los primeros, incluso Mariano de Cavia lo nombró primer califa del toreo, precisamente por el mando, el poderío y el arte que tenía Lagartillo. Luego vino Guerrita, que era un discípulo de él, que estuvo incluso de banderillero en su padrilla, y después, digo como mandones del toreo, ¿no? Lagartillo y el guerra. Y después ya vino la historia que todos sabemos. Una vez retirados estos señores del toreo, porque Lagartillo murió en el 1900, y Guerrita en el 1941, pues resulta que hay una época un poco así en silencio, digámoslo, y viene la época de Joselito y Belmonte. En esa época de Joselito y Belmonte, el toreo, pues, vamos, una convulsión tremenda, primero por Joselito y luego por el terremoto Juan Belmonte. Entonces, ahí el toreo empieza a cambiar también bastante. Juan Belmonte descubre que el terreno no es del toro, el terreno es del torero, cuando manda. Y por las circunstancias de la vida, resulta que es un contrasentido, un contraestilo de todo lo que venía haciendo. Joselito completísimo, con banderilla, con repertorio, y Juan Belmonte, incluso la media Verónica, todo el mundo lo sabe, que es un recurso para irse de la cara del toro, porque era un hombre torpe. Incluso no ponía banderilla. A partir de Juan Belmonte, por no alargar mucho y entrar de lleno en tu pregunta, el toreo, pues, se ve con una revolución tremenda. Compartirla con Joselito, que incluso Joselito bebe en la fuente de Juan Belmonte, y fíjate quién era Joselito el gallo, el rey de los toreros. Bueno, pues, cuando muere Joselito, artísticamente muere también Juan Belmonte. Ya no es lo mismo. Aquello ya cambió. Estamos hablando ya de 1920, 16 de mayo, cuando muere Joselito. Bueno, pues, a partir de esa fecha, entramos, aquello fue titulado. Siempre hablamos, a mí me gusta hablar con esos demostrables. Tú verás que nosotros no decimos nunca, me parece, me han dicho, creo yo. Porque eso es una forma de hablar un poco así a la ligera. A mí me gusta hablar. Perdóname que te haga un inciso, por favor. Hay que decir aquí, antes de pasar de la época de Belmonte y Joselito, que Joselito fue el primero que intentó, o que toreó, intentó el toreo en redondo. Aunque quería hablar también de la guerra, pero esa revolución de Belmonte, Joselito, digamos que también a raíz de esa revolución, intenta torear en redondo. Efectivamente. Mira, Rafael Guerra soñaba, soñaba con hacer el toreo ligado que luego le vio a su torero favorito. Porque si hubo un toreo favorito en Rafael Guerra Guerrita fue Joselito el Gallo. No nos metemos en esa historia porque Gabriela, cuando está el padre de Joselito Malo, la señora Gabriela le dice, maestro, y Fernando del Gallo, cuando está ya casi muriendo ese hombre, por favor, Rafael, que mi hijo no pase nada. Bueno, eso es otra historia que yo no me quiero meter porque es el tema de Manolete, pero de huida, pues es algo de esto. Entonces, Rafael Guerra, es verdad lo que tú dices, soñaba con hacer el toreo ligado. Y si tú ves alguna fotografía antigua, que era lo mismo, pero ya estás viendo algo, pero no toreo nunca, el toreo ligado. El germen. El germen. Entonces, Joselito sí fue el sueño de Rafael Guerra Guerrita, porque le vio ligar. El sueño que él tuvo lo vio realizado en Joselito con las distancias que luego van a venir. Pero es verdad que ya Joselito empieza, aunque sea un poco flexionando las piernas, inclinándose demasiado, pero ya le está enseñando al toro a embestir con ligazón. Porque al toro, al toro, que sale de por sí como sale, pero también hay que enseñarlo a embestir. El toro no sale sabiendo embestir. Por eso hay toreros. Yo no quiero mencionar que indultan tantos toros, que se le caen pocos toros, porque los enseña a embestir y enseñarlo a ligar también. Eso es un tema que no podemos entrar porque el toro que sale ahora con 600 kilos y 500 kilos es imposible darle la ligazón que se le daba antiguamente. Aunque critiquen el toro pequeño, el toro pequeño es el preciso, el necesario, para que haya una faena ligada y que el animal repita, pero no que repita, la 3 y el de pecho, una faena ligada, menos de 6 o 7 o 8 naturales. Eso no es ligar una faena, con perdón, que yo no me quiero meter los pimientos. Pero como estamos hablando de ligazón y de Joselito y de todo lo que vamos a hablar ahora, pues Joselito es verdad. Tú, si ves fotografías de él, algunas películas de él, aunque sea un poco doblado, aunque sea un poco flexionando las piernas, pero ya está enseñando al toro a que siga la muleta y no se pare. Porque el toro también hay que enseñarlo y consentirlo, porque la palabra consentir es la mejor para que el toro repita. Porque tú cuando el toro le prestas que lo consiente y no le tocan las orejas y no va y viene, el toro ya se mosquea. Pero cuando tú lo consientes, él cree que te va a coger. Y es como un juego. Él entra al trapo, que es una palabra muy bonita que se suele decir. ¿Por qué entra al trapo? Porque hay que saber ponérselo. Pero bueno, eso es un inciso de tu pregunta, que efectivamente es así. Pero al hilo conductor que llevábamos, muere Joselito en el año 20. Hemos dicho que Juan Belmonte ya no es el mismo. Y ahí pasamos de la Edad de Oro, que eso está en los anales de la historia del toreo, a la Edad de Plata, que viene después de Joselito, que son los años 20, los años 30. Y ahí hay muy buenos toreros. Bueno, yo no quiero dar nombre así porque no me quiero dar ninguno, pero está un Marcial Lalanda, está un Domingo Ortega, está un Victoriano de la Serna, está un Titanillo de Triana y no nos podemos olvidar de un Chicuelo. Granero no, porque el granero pobre en el 22 muere, ¿no? Pero todo esto que yo te he dicho, pues son toreros que ya van marcando en los años 30. Y casi los 40 que no, los 40 ya no. Y estos toreros, pues la verdad que son grandes toreros, pero ninguno es capaz de liderar el escalafón con esa fuerza que ya habían hecho los anteriores. Son toreros, son muy buenos, pero no tienen esa capacidad por lo que sea, o porque los públicos o porque ellos... Eso ahí es una cuestión que no voy a entrar en ella. Pero sí es verdad que hay una época de un poco aplacamiento y hay una crónica o un pasaje, un artículo muy importante, no me acuerdo si es en el año 30 y tanto, de Eduardo Pajé, independientemente de ser un gran empresario, era un gran taurino y un hombre muy culto. Pues entonces hay un artículo que yo, si Dios quiere, en un libro que estoy preparando de mano, que se va a publicar el día 23 de septiembre aquí en Villa del Río, pues publico ese artículo donde dice Eduardo Pajé que la fiesta de los toros está pasando por una gran crisis. Y es curioso porque dice, casi siempre cuando hay una crisis en la historia del toreo, hay una crisis en nuestra nación. Y España en aquellos años está pasando una crisis según Eduardo Pajé. Estamos hablando de los años 35, 36, 37, más o menos por ahí. Es muy sabroso el artículo que pone. Me parece que en las revistas Toreros no, o Las Fiestas, una de esas revistas que había antiguamente, o Madrid Taurino. No sé si era Madrid Taurino, pero bueno, eso está publicado ahí y yo lo voy a coger como dato histórico en la memoria de Marón. Y dice, yo soy de los que tiene fe de que cuando ha habido una gran crisis en la fiesta de los toros, como en la misma, digamos, sociedad española, siempre ha habido un revulsivo y ha habido alguien que lo saque. Ponía unos ejemplos, pero no viene al caso. Y decía, yo creo, yo creo que la fiesta de los toros va a resurgir y salir de la gran crisis en la que estamos inmersos. ¿Y saben ustedes por qué? Dice Eduardo Pajé, porque me lo dista el corazón. Porque yo ya he visto algo. Yo ya he visto a alguien que puede sacar a las fiestas de los toros, que vuelve a llevar, lo dice así, a intelectuales y gente joven para que se enganchen en las fiestas de los toros. Y claro, de la forma que lo describe, en los años que lo describe, Eduardo Pajé se está refiriendo a Manolete, casi seguro. Yo no puedo hacer una cosa que está en la mente de él, ¿no? Pero en la época que lo dice, la crisis que hay y novillero revolucionario en aquella fecha es Manolete, que está liando un taco en Sevilla y en muchos sitios. Pues yo pensé, lo he pensado, de que Eduardo Pajé dice, hay una gran crisis, pero que vamos a salir muy pronto. No porque yo sea un adivino, no sé cómo lo dice, sino porque ya lo he visto. Ya lo he visto. Eso dice Eduardo Pajé y es un pasaje muy bonito. Bueno, pues llegamos ya al año 35, que Manolete, un desconocido, tan desconocido que debuta en Tetuán de las Victorias, ahí en Madrid, tan desconocido que yo muchas veces lo he pensado y lo he dicho en algunos programas y lo tengo escrito en mis libros. Yo no entiendo cómo Manolete, siendo de abolengo taurino, empezando ya por Pequete, su abuelo fue torero, su padre fue torero, su hermano fue torero. Estamos hablando de bebé chico que era hermano del padre de Manolete, era tío de él y su abuelo ya había sido banderillero. Bueno, pues uno ve con esa dinastía y con ese abolengo taurino en Córdoba, debuta con Picador en Tetuán de las Victorias el 1 de mayo del 35. Es un dato raro para mí. Ahí Manolete marca algo y además los críticos taurinos, yo no soy ni crítico ni yo soy un amante de la fiesta de los toros, pero no debemos nunca vaticinar en la fiesta de los toros, porque el toro es el que te pone en su sitio y está demostrado más de una vez la historia que los críticos taurinos, los periodistas, se equivocan sin querer, pero es un error decir ese no va a servir y ese error se comete con Manolete porque en esas primeras crónicas que a él le hacen, a Manolete del año 35, que Torea el 1 de mayo y luego Torea creo que fue el 5, Torea dos noviadas seguidas ahí en Tetuán de las Victorias, después de su debut Complicadores lo repite y además Torea con Silberio Pérez, Silberio Pérez Médica, que luego ya se encuentra en el México, a lo que vamos. Entonces todas las crónicas dicen qué lástima con lo bien que mata, lo mal que Torea, un hombre que codillea, un hombre que no tiene gracia, un hombre que no tiene tal y hay un escritor y luego edita un libro que tal Negrín, no me acuerdo, pero vamos, es las crónicas taurinas del año 1935 que este hombre la lleva a un libro y sentencia. Manolete lo vi en Tetuán de la Victoria más o menos y mata magistralmente, pero que se vaya de esto porque yo creo, dice el hombre, yo creo que no tiene ningún porvenir en la fiesta de los toros. Fíjate lo que le dicen a Manolete en el año 35, lo que está escrito, como yo te he dicho, lo que vamos a hablar aquí, David, te lo digo para tu sapiencia y para los espectadores que nos oigan y que nos vean, nosotros cuando hablemos aquí de algo van a ser hechos demostrables y si alguno tiene una duda o alguno quiere preguntar que te lo pregunte, pero no vamos a decir nunca me parece lo que me han dicho, no, hechos demostrables. Por eso siempre cuando hay que saber algo de Manolete yo por lo menos acudo a ti, Paco, porque sé que todo lo que dices tiene toda la veracidad, estás más que contrastado. Sí, hombre, mira, de Manolete, de Manolete, David, por suerte, por suerte, hay muchísima gente preparada que hablan de él. Yo soy un eslabón más de esa cadena, Manoletista. Es verdad que yo no sé por las circunstancias de la vida, por las causalidades de la vida, que yo por casualidad no me gusta Manolete, ni tengo lo que tengo de Manolete, ni estoy sentado en el comedor de Manolete por casualidad, aquí hay una causa y como la vida es un gran misterio, si ese misterio lo desvelamos, pues dejará de ser misterio y nunca lo vamos a saber porque a mí me enamoré yo tan joven de ese hombre, de ese torero, porque yo sí te digo la verdad, yo de Manolete como torero, sí, pero yo, lo que a mí me cambia el chip es que yo me enamoro de la persona, de la forma de ser, cuando empiezo a descubrir facetas fuera de la plaza, porque yo siempre lo he dicho y lo diré, que si Manolete fue grande como torero, muchísimo, muchísimo mejor fue como persona y no porque lo diga yo, está en las memorias de Pepe Luis Vázquez, de Jaime Marco Olchoni, de Manolo Escudero, de cualquier torero de su época, pueden decir lo que era Manolete como persona, pero bueno, alguien lo conductó, entonces resulta que a Manolete en el año 35 le dice un señor que está en un libro escrito, ¿eh? Has dicho una cosa, perdona, quiero decir una cosa, apuntilla una cosa importante es hablar de la espada ya, ¿no? Qué importante la espada que siempre te ayuda a amarrar triunfos, ¿no? Hay grandes toreros que al final no han llegado o los vemos hoy en día que tienen buen concepto y al final no amarran los triunfos por la espada. Manolete desde muy joven la espada, con la espada fue un cañón. Efectivamente, ya te digo que lo vamos a demostrar todo el que vaya a las cosas, es que no me acuerdo el negrín o negris, es que no me acuerdo bien ahora mismo del nombre, pero eso está en un libro escrito, que como, como estoqueador, una maravilla, además, lo dice así textualmente, qué pena que matando también toree tan mal, pero vamos así, así textualmente, y luego que se vaya de esto que ni tiene hechura de torero, ni tiene tal, ni tiene igual, es decir, que Manolete empieza a ser un gran matador de toros, porque los toreros, los toreros no dicen torero, cuando toman la alternativa son matadores de toros, en todas las épocas, en todas las épocas, y el toreo empezó así, en siendo grandes matadores, cuando no era un arte, que le llamaba a los antiguos, mira, aquí hay que echar mucha carne al suelo, y echar mucha carne al suelo, e ir detrás de espadas, y matar todos los patas arriba, de siempre, de siempre, de siempre, quien ha mandado en la tauromaquia de los toreros ha sido la espada, aquellos que no han matado bien, no han conseguido ser lo que deberían de ser, por lo que sea, y podemos poner muchos ejemplos, que en el caso de Mano, este es un caso muy, muy poco frecuente, por lo que te voy a decir, pero vamos, nos vamos a adelantar, mira, en la historia del toreo, todos los grandes artistas, suelen ser malos matadores de toros, no saben utilizar la espada, pero no es porque lo diga yo, no quiero dar nombres ni uno, pero que cojan la historia, y vayan mirando a los toreros artistas, a ver cómo han realizado la suerte de matar, y los valientes, los que no tienen la vitola de artista, son más arrojados a tirarse detrás de la espada en los lomos de los toros, ¿qué pasa con Manolete? Que Manolete, se da la circunstancia de esas dos vertientes, es un gran artista, y es un excelente matador de toros, ahí está el éxito, porque además lo dijo Pepe Loisbaki, está escrito, creo que fue en toros 92, yo no he visto matar un toro con la guapesa y la elegancia con que los mataba Manolete, y el tema, el tema decía, de los éxitos de Manolete, están coronados por su grande estocada, quiero decirte David, que incluso hoy día, y quizás más por lo que estamos sufriendo de que la gente no quiere ver el toro sufrir, tal igual, hoy casi más que nunca, hay que matar los toros muy bien, en el momento que un torero empieza a pinchar y empieza a atar, incluso los que somos taurinos, rechazamos aquella forma, aquella cosa que está pasando, es decir, que desde los principios del toreo, son matadores de toros, y cuando no había la lidia que hay hoy día, eran grandes estoqueadores, y luego ya vino el arte que fue como complemento, pero el primer mandamiento antiguo para ser torero, era matar bien a los toros, preparar al toro para la muerte, preparar para la muerte, efectivamente, se llamaba lidia porque era lidiar, que no era torear, lidiar, ¿para qué? para poner el toro en suerte y poderlo estoquear bien, ya que el toro baje la cabeza, ya que el toro se entregue, y por eso antiguamente la lidia del toreo antiguo era de tanto macheteo, y de tanto tocar en las orejas a los toros, y de tanto tocar en los costados, ¿para qué? para lidiarlo y que se entregara y además castigarlo, no es como ahora, como el toreo moderno que también se castiga, pero cuando se lidia un toro y se lidia en la suerte, eso es tremendo cuando el toro arrastra los hocicos por el albero, eso para un toro de 500 y 600 kilómetros se está viendo en la actualidad, en el momento en que un toro lo aprieta el acelerador y humilla y le pega a tres tandas se aburre el toro, dice yo ya no puedo más con esto, es decir, que ligar una faena y obligar al toro como no tenga casta el toro se viene abajo, pero bueno, a lo que estábamos diciendo, la espada es fundamental desde que se inventa el toreo y en esta época, te lo digo porque como estamos actualmente podemos ver que cuando, mira, hay televisiones, hay televisiones, está detrás de televisión, no quiero decir tampoco nombre por no, pero obligar a nadie, que cuando el toreo empieza a pinchar un poco o tal y cual, meten anuncios para que no se vea lo que está pasando allí, yo no sé si será aceptado o no será aceptado, yo ahí no entro porque esto de que vemos mucha sangre y mucha tal y mucha cual, bueno, no vamos a entrar en ese tema porque no es nuestro, pero nos estamos equivocando si no defendemos la fiesta tal y como es y el que no quiera que no vaya, a mí no me gusta la cacería, pero yo jamás prohíbré que se vaya a casar, yo no puedo prohibirle a nadie, yo no puedo prohibirle a nadie lo que a mí no me gusta porque mira, el respeto de las personas, David, tú eres joven, el respeto de las personas, tú sabes dónde empieza cuando tú comienzas a respetar los demás, si tú no eres respetuoso con los demás, no estás dando ejemplos, no me vengan tú a pedir respeto cuando tú no tienes respeto con los demás, es decir, el respeto comienza cuando yo te respeto a ti, porque si yo no te respeto a ti, tú me puedes a mí decir perro judío, entonces eso es un inciso que también hay que hacerlo porque somos cobardes, nosotros porque nos tenemos que exponder de una cosa que nos gusta a nosotros, hay cosas que no quiero ni nombrarlas, que no quiero ni nombrarlas y están en internet que están pasando en la actualidad, que están viendo que no se pueden poner programas de tal y de cual y luego están viendo por ahí unas barbaridades que se hacen que no quiero ni mencionarlas a la hora del telediario, vamos a hacer un inciso y vamos a seguir con Manolete, bueno, pues entonces en el año 35 a este hombre le dicen que se vaya de esto, que esto no vale un duro, que ustedes vamos, con la espada una maravilla, pero tal, pero nos dan cuenta de que Manolete es como un diamante en bruto, el diamante estaba, lo que había era muchas impurezas, ¿quién se da cuenta de que aquello es un diamante puro? José Flores Camaral, porque incluso, porque Manolete como él quería hacer algo nuevo, porque si tú te fías en la tauromaquia de Manolete desde un principio, desde un principio, aunque le dicen que no sirve y que no tal y que cual, le dicen que corrigea, le dice que no pase a los toros y amigo mío, ahí es donde está el secreto de Manolete, que hace lo que no hacen los demás y lo que dicen que es criticable, él lo hace imprescindible para su toreo, como es el codillar y como es tener la moneta retrasada, que luego entraremos en el tema. Entonces resulta que Cámara se da cuenta y mira que le pegan volteretas a Manolete desde el principio, se da tan cuenta, tan cuenta y porque Cámara había sido matador de toros, como tú bien sabes, le dio la alternativa a José Litor Gallo, que Cámara era de José Lito hasta las trancas, en cambio Manolete era de voto de Juan Belmonte. Entonces Cámara se da cuenta de lo que hay allí que incluso le pregunta, eso está en una entrevista que le hicieron a José Flores Cámara, creo que fue en el ruedo, en el dígame, pero bueno, que está escrito, Pepe, ¿qué le ha visto usted a este torero tan torpe y tan tal y tal? Dice, ¿saben ustedes de lo que le he visto yo a este torero? Lo que ustedes no le ven. Fíjate de qué respuesta más sabia de un cordobés que es matado de toros. Él había visto algo que los demás no habían visto y efectivamente, efectivamente, Manolete en el año 36, fíjate, del 1 de mayo al 18 de julio del 36, Manolete torea cuatro novillas, prácticamente nada. La guerra civil corta su carrera, pero vamos, así, tajante. el 36, el 37, Manolete en el 36 y en el 37 es un chavalillo que no lo conoce nadie, que está en el frente de Peñarroya pegando tiros como un españolito más, torea algún festival, incluso lo torea con camaradas. Bueno, pues estamos hablando del 37 y en el 38, no me acuerdo si fue en el mes de junio, debuta en la maestranza de Sevilla. forma un escándalo, tan escándalo forma que en ese día en Sevilla mira por donde toreas a las mil maravillas y no matas bien. Entonces el crítico taurino que había que era un excelente escritor, un excelente periodista y un excelente taurino que eran Don Fabricio que era su nombre como se conoce Don Fabricio, pues resulta que dice le pedimos a la empresa que nos repita este Toro de Córdoba porque tenemos ganas de volver a verlo. Eso está en las páginas de ABC. Claro, Manolete en Sevilla fue clave porque es de las pocas veces que Córdoba y Sevilla se ponen de acuerdo porque nunca, nunca Sevilla ha sido tan cordobesa como cuando toreó Manolete porque se hizo devoto del toreo de Manolete la maestranza. Estamos ya en el año 38 y Manolete está marcando algo diferente. Ya los públicos y las crónicas que tú puedes leer de él están diciendo que hay una frescura, que aquello no se parece a lo que venía haciendo, que este hombre se queda muy quieto, este hombre clava las zapatillas, este hombre tiene un valor tremendo y hay unas declaraciones del Papa Negro, el padre de los bienvenidas, diciendo de novillero, si este novillero tiene suerte podemos estar delante de un figurón del toreo siendo padre de la dinastía de los bienvenidas. Dice el Papa Negro este torero lo bueno que tiene es que no se parece a nadie. Como lo respeten los toros ya veremos. Estamos hablando del Papa Negro que sabía de toros porque a sus hijos los ponía a comer en la mesa incluso vestidos de luces, vestidos de torero para que supieran tener el traje de luces hasta comiendo. Pues el Papa Negro esas declaraciones también las recojo yo. Hombre, las tengo más frescas porque las estoy en un libro publicando y las tengo que tener más frescas. Entonces dice el Papa Negro esto que te hemos comentado. Estamos ya en el 38, Manuel se hace casi casi ya de novillero dueño del escalafón y había unos torretos muy muy interesantes y estaba por ejemplo Juanito Belmonte, estaba sobre todo Pepe Luis Vázquez, estando Pepe Luis Vázquez en Sevilla, la afición de Sevilla apostó muchísimo por Pepe Luis pero a Manuel nunca lo dejó atrás y estamos hablando de Pepe Luis Vázquez de novillero que era la gracia, la sabiduría, todo lo que tú quieras pero Manuel tenía algo diferente y esa diferencia es la que marca lo que luego va a venir. Bueno, como ya estamos en el 38, todo el mundo sabe que a Pineros de Abril te estoy comentando esto porque torea unas cuantas novilladas que no torea mucho, el bagaje de Manuel como novillero es muy corto, cortísimo, como su carrera taurina. Luego cuando ya lleguemos al final pues podemos describirlo e iremos anotando lo que estamos diciendo y del 39 al 47 va un soplo y esa es la vida taurina de Manuel como matador de toros del 47 a partir del 2 de julio que toma la alternativa hasta el 28 de agosto que muere Linares con la laguna de que en el 46 no torea en un año sabático solamente torea en México y aquí en España torea la corrida de la beneficencia. Pero bueno, estamos ya en el año 39, se termina la guerra civil y mira por dónde se sucede otro acontecimiento que también me pone a mí a dudar más todavía. ¿Cómo es posible que ya Manolete porque en esto en Tetuán de la Victoria no era todavía Camarazo apoderado, era un familiar de José Molina Avela. Bueno, pero ya Manolete cuando toma la alternativa Camaraz lleva con él ya por lo menos desde el año 37 guiando su carrera. En el 36 Camaraz en un festival se tira en ese y en mi pueblo en un novillo de Manolete y a partir de ahí es donde entró un Camaraz de Camaraz. La Enesia en un festival del año 36 que no lo recuerdo. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Cómo es posible que Manolete siendo cordobés no vamos a repetir su abuelo en dotaurino tome la alternativa en Sevilla y no la tome en Córdoba? Y es más, las ferias de mayo las ferias de mayo del 39 Manolete no aparece en los carteles. Si no recuerdo mal estoy hablando ahora de memoria en unos temas que abandono puntualiza pero me parece a mí que Manolete tome un poco de novillero en Córdoba y también pero yo digo ¿cómo es posible que Manolete tome la alternativa el 2 de julio? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuánto va de mayo a julio del 39? No, creo que tome de novillero es que ahora mismo no me acuerdo pero el dato sí es correcto el que te voy a decir. ¿Y por qué crees? ¿Y por qué crees? ¿Porque no se le daba su sitio en Córdoba o porque se le adoraba más en Sevilla o en la tensión autorial en Sevilla o sea te mando la alternativa en Sevilla antes que en Córdoba? No, no Manolete en Sevilla fue un semidio ya de novillero y yo no lo digo están las crónicas de ABC de Don Fabrilo y ahora vamos a comentar más cosas no, no Manolete en Sevilla fue una locura además lo dice la gente Sevilla fue la que catapultó a Manolete y además cuando ya toma la alternativa se la da un sevillano también hombre claro en Córdoba habían matado el electoro para dársela a él pero es que fue muy sevillano todo muy sevillano ¿qué pasa aquí? pues ni más ni menos que se celebra la corrida de la prensa y le propone o Camara que era un experto tremendo pues tú imagínate quién iría hoy un día 2 de julio a la maestranza a ver toro yo creo que ni regalando la entrada iríamos pues Manolete el bosque de julio del 39 toma la alternativa a la real maestranza de Sevilla con Chicuelo de Padrino y Gitanillo de Triana de Testigo fíjense qué cartel más bonito y más artístico dos artistas Chicuelo una maravilla toreando pero con la espada malísimo Gitanillo de Triana más artista que Gitanillo hasta bailando era torero también con la espada no fue bueno es por el paréntesis que hemos hecho que estamos hablando de hechos demostrables si alguien me dice no no ha habido un artista cumbre que mataba a los todos de maravilla bueno pues yo lo acepto pero me tienen que decir el nombre porque yo hasta ahora no lo conozco conozco a Manolete pero a otro así con perdón y no es apasionamiento es que cuando tú mira hay una cosa muy evidente hay veces que el público las personas que te oyen quieren que digas cosas que les gusta a ellos oír por lo que sea pero una verdad cuando es demostrable pues aunque duela es irrefutable en el caso si es verdad ¿qué hacemos con ella? pues airearla airearla y el que está en contra porque diga por lo menos yo estoy en contra de eso por esto y por esto y por esto y yo lo acepto porque yo ni me gustan las dos más de fe ni me gusta apasionarme a mí me gusta hablar siempre y lo vuelvo a repetir siempre que pueda con eso es demostrable que me puedo equivocar porque el que no se equivoca no aprende porque de los errores yo he aprendido mucho David bueno comentamos ya el tema entonces Manolete sin saber nadie porque un montón de cordobeses van a la alternativa de Manolete incluido el corriente oficial que era José Luis de Córdoba un gran Manoletista yo lo veo eso hasta raro bueno pero se da una circunstancia fíjate uno de los toreros que había descubierto ya un poquito más lo que era ligar los toros era Rafael Jiménez Chicuelo está la fe en esa cumbre ahí de Madrid al toro de sí de Graciliano sí de Graciliano un toro con un poli blanco un botinero un toro precioso corchaíto exacto corchaíto cómo se conoce que tú lees un poco porque sabes tú por qué nosotros aprendemos un poquillo porque leemos mucho para escribir medio bien y hablar regular a mí me aconsejo don Antonio Avellón que mientras más leas Paco mientras más leas mejor se puede hablar y mejor se puede escribir y yo a lo largo de la historia y con los consejos de un maestro como era don Antonio Avellón efectivamente y a ti te está pasando lo mismo porque tú eres muy joven para los datos que me estás diciendo y además te digo lo siguiente que eso pasa como en los libros de historia porque esa es una persona tanto de los reyes católicos porque tiene que leer o de los fenicios o de los griegos o de los cartagineses hay que leer hay que leer y hay que leer también hay que leer y algo que hablamos antes de arrancar con la entrevista y escuchar también yo a veces Paco que incluso invito a bueno pues a ganaderos que no que no que van con el concepto que yo tengo del toreo o a toreros que no han tenido el concepto que yo que yo que a mí me llama pero hay que saber escuchar a todo el mundo para reafirmarte más o cuestionarte si realmente estás equivocado o si no estás equivocado estoy totalmente de acuerdo contigo porque mira yo considero que soy un charlatán lo considero porque yo si me meten en un cubo de agua yo creo que no me ahogo me trago toda agua y sigo hablando pero me doy cuenta que hablar es muy muy difícil pero dificilísimo es escuchar si difícil es hablar el arte de escuchar ese sí que es un verdadero arte porque es lo que tú has dicho se aprende más escuchando que hablando por eso los observadores suelen ser buenos científicos buenos historiadores porque como callan observan y es como una esponja ellos van cogiendo cogiendo porque los que hablamos mucho el que mucho habla mucho hierra pero bueno nos ha tocado hablar y podemos errar pero como nos gusta el tema tampoco bueno tú eres una enciclopedia no a mí me gustaría ser mejor oído y peor boquilla me gustaría más utilizar este que la lengua pero bueno la lengua es como digo yo nunca hablo con papeles por lo que sea y mi boca habla de lo que me dicta el corazón y no hay más entonces estamos ya en la cuestión de la alternativa mira por dónde que el torero que habían apostado por él como era Rafael Jiménez Chicuelo precisamente el que le da la alternativa a Manolete como mira la historia tiene unos eslabones tiene un acontecimiento que si lo analizamos no está ni en manos nuestras por muy listo que seamos parece como si la historia le está diciendo Chicuelo toma Manolo toma el cetro toma el rumbo toma lo que viene siendo pero el que de verdad va a poner esto en su sitio fue como una consecuencia de Chicuelo a Manolete que casi 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 luego tú lo ves la historia y es verdad porque en declaraciones de Manolete que eran muy pocas las que hay él tiene dos espejos a Domingo Ortega por lo bien que lidia y a Chicuelo por el arte que tiene es decir que Manolete tenía también como todos los otros tenía su espejo y sobre todo tenía a Juan Belmonte porque Manolete estaba Belmontado al principio hasta que él le coge su sello hasta que él le coge su sitio y ya en vez de estar Belmontado está amanoletado que es lo suyo ya ¿por qué? porque ya tiene un sello propio ya no se parece a nadie y te digo la verdad que si tú analizas las novedades de Manolete esas medias Verónicas y eso tal eso tienen aire Belmontino 100% pero luego ya la media Verónica de Manolete con esa solemnidad con esa majestad y sobre todo con ese clavar las apetillas ya no se parece a nadie es decir que el diamante el diamante ya se va puliendo y a partir del año 39 que están los antiguos y los modernos claro los antiguos ¿qué son? pues los primeros digamos por no citar mucho son Domingo Ortega y Marcial Alanda el más grande Camarà como es un avispado y luego de los modernos aunque sea un poco más tarde pero ya también entrando Paquito Muñoz está Petro Luis Vázquez está el Andaluz está en fin Juanito Belmontino ya hay una nómina de novilleros que vienen astuchando y una nómina de toreros mayores que siguen liderando pero ¿qué les pasa a estos toreros mayores? que Manolete es un torero de escoba Manolete empieza a barrer y Manolete empieza a dictar una forma nueva de torear que hay que acoplarse a ella que ese es el problema de los toreros antiguos de la época de Manolete al principio que cuando el público descubre a Manolete las plazas yo te puedo enseñar en este libro te lo voy a repetir muchas veces porque no es por hacer publicidad porque no estoy dando ni el nombre además un libro gratuito que no se va a vender bueno pues este este libro que yo voy a publicar ahora yo te puedo presentar a ti en el año 39 en San Sebastián que él debuta en San Sebastián fue de las pocas plazas que tú eras como matador de toros en el norte y está en los tendidos vacíos David en el año 39 en San Sebastián con el creo que el cartel es Marcelo Alanda el estudiante y Manolete y los tendidos vacíos quiero decirte que independientemente de los toreros antiguos de la época que hemos hablado que no llenaban las plazas ni arrastraban ni lideraban nadie el escalafón luego ya el paréntesis de la guerra y luego ya el comienzo del año 39 y 40 que aquí había nada más que muchos piobos mucha miseria muchas cartillas de racionamiento y dinero para ir a los toros muy poco muy poco muy poco pero en poco tiempo aquellos seguidores que iban a ver a Manolete cómodamente se encuentran que cuando van a ciertas plazas de toros ya se encuentran con el cartel de no hay billete porque eso fue una cosa rapidísima Manolete fue como digamos como la pólvora cuando él le coge el sitio a los toros los públicos se vuelcan con él ¿por qué? porque Manolete tiene algo fundamental desde el principio y eso no se hereda ni de padre a hijo que es una tremenda personalidad por lo que sea Manolete tenía un don divino y ese don divino era su personalidad y se fue fraguando a fuego lento no fue un hombre que dijo como por ejemplo Pepe Luy Pepe Luy todas las crónicas lo titulaban como un niño bonito el rubio de San Bernardo el sabio en tal y cual no Manolete no Manolete lo pone como un poquito estartalado y ahora si tú lo ves de novillero es verdad la hechura que luego cuando se concediera Manolete no tiene nada que ver con Manolete como novillero incluso las orejas despliegas bueno no vamos a entrar en ese tema entonces Manolete es un revulsivo y dice y dice con su toreo y con su taromaquia aquí hay que torear así y lo que viene haciendo ya no sirve es decir rompió molde David ¿qué pasa cuando tú rompes molde? que la gente ve en algo nuevo y cuando la gente ve en algo nuevo como en todos los campos de la vida lo antiguo ya no le sirve lo antiguo ya no le llama la atención mira que es grande Domino Ortega mira que es grande Marcial Alanda mira que es grande Pepe Luy esto Pepe Bienvenida y Victoriano de la Serna y Chicuelo y Cagancho una nómina de artistas pero aquello ya no vale fíjate por donde Paco Paco ese toreo realmente son los cimientos del toreo actual que evidentemente después de tantos años ha ido evolucionando no obstante ¿no te parece a ti que ese toreo en vez de frente sino de perfil esperando a los toros tiene el riesgo de que estás esperando a los toros con la muleta un poco retrasada con lo cual es verdad que puede haber un poco más de exposición pero al mismo tiempo ¿no te parece algo ventajista colocarte al hilo de perfil con la muleta un poco un poco retrasada? Mira David la taurumaquia moderna del arte de torear está cimentada en la taurumaquia de Manolete y con un cimiento con un cimiento tan importante y una obra tan bien hecha que a los 75 años de su muerte tú me traes aquí para que hablemos de Manolete hoy lo que se hace en las plazas es beber en la fuente de la taurumaquia de Manolete primer mandamiento ya no vale triunfar una tarde y vivir de los recuerdos del toro corchaito por citar un ejemplo claro no, 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 no Manolete acostumbra al público de que hay que torear todas las tardes hay que triunfar todas las tardes y lo más revolucionario del toreo de Manolete antiguamente hasta que no aparece él es que Manolete tiene muchos muchos número uno en su haber digamos como iniciador pero el más importante ya de novillero es Manolete tú sabes que en el toreo pues el toro es un animal y no tú si eres pintor tú quieres pintar un cuadro y tú coges pintura roja y sales rojo coges pintura verde y sale verde y pura blanca sale blanca pero un toro no sabes tú porque es un animal vivo cómo va a resultar y cómo va a salir puede tirar palos adentro pueden vestir bien por la derecha pueden vestir bien por la izquierda pueden ser más manso pueden ser más bravo entonces es muy difícil que tú implantes una misma faena a diferentes tipos de toros ¿por qué te digo esto? desde luego sí, sí porque lo fundamental de antes era que el torero se tenía que adaptar a las condiciones del toro es decir yo para qué me voy a enfrentar a un toro que derrota o que entra por la derecha pues si entra por la derecha yo lo tengo que tirar por la derecha y si entra por la izquierda lo tengo que tirar por el pitón izquierdo y si no vale un duro pues digo este era líquido y todo a su casa y el que quiera más que venga mañana como decía Rafael El Gallo pero es que en Marate no se da eso es que en Marate sorprende a los toreros a mí me lo contó eso perfectamente el andaluz dice mira Paco los toreros cuando estamos en la barrera en la barrera andaluz pobrecito que ya falleció una bellísima persona dice mira Paco los toreros cuando estamos en la barrera y sale un toro decimos uy que lástima que no me haya tocado a mí este toro le haría yo esto y esto y esto y cuando sale el malo decimos este no le doyó ni este ni este ni este dice Manuel este no se equivocaba porque la feina que yo pensaba que yo le pudiera hacer a ese toro y la feina que yo no veía que había claridad Manuel este se lo hacía y me puso el ejemplo y fue en un coloquio de esa famosa feria de julio de valencia que se puso en juego un capote de paseo y había 25 mil pesetas además entonces se puntuaba un punto una oreja dos puntos dos orejas el rabo y la pata bueno pues en esa última corrida del ciclo toreaban Manuel este con el andaluz y estaban empatados en puntos estaban empatados en puntos y el andaluz le cortó no me acuerdo lo que dijo si fue una oreja o una oreja un rabo y dijo ya voy por delante de Manuel este y cuando le sale el toro a Manuel este dice el andaluz dice las 25 mil pesetas y el capote de paseo se vienen ya para Sevilla a ese no le da ni uno por bocas del andaluz dice Paco tú quieres creer que un toro que no había por donde meterle mano que pegaba con nada pegaba bocado le corta al tío las dos orejas el rabo y las dos patas nos quedamos fríos claro naturalmente se llevó el capote de paseo me dice el andaluz ¿por qué te digo esto? porque de pasar a esperar mi toro a ver si yo soy capaz de interpretar mi toreo con el animal que salga y si no sale un animal colaborador conmigo no hay nada que hacer más no es que es todo lo contrario es el toro el que se tiene que adaptar al torero fíjate que cambio de 180 grados ahí empieza ya el tirón de los públicos porque dicen pero bueno si es que este tío le corta las orejas a los toros todos los días pero si es que este tío se deja matar tarde tras tarde si es que triunfa hoy en Bilbao y mañana en Barcelona y el otro en Pamplona y el otro en tal y esto no es normal ni esto es corriente porque Manolete es que Manolete claro es un mérito tremendo no esperar tu toro sino todo lo contrario aquí está el toro la gente el público normalmente dice lo que yo he dicho de las paletas hombre pero en su época estaba hablando de su época hombre es que Manolete es como las monedas de los tocadiscos que había en aquella fecha le echa una moneda y siempre sale el mismo disco y le dijo le dijo uno de ellos ah sí bueno pues tú coges a esa moneda que le tienes que echar un duro ¿no? pues si le echas cinco duros ya no sale el disco Manolete le echaba los cinco duros y el disco lo ponía él y la música era la de él y además si tú echando un duro como decían toca el mismo disco es que Manolete lo hace con un toro y toca el mismo disco y le da las mismas naturales los mismos estatuarios las mismas manoletinas las mismas tandas por la derecha las mismas tandas por la izquierda y claro que es un disco con una gramoda pero a ver si tú eres capaz de imitarlo a ver si tú eres capaz de hacer lo que le hacía Manolete porque ese es otro tema que la gente habla del toro chico de Manolete yo no voy a negarlo ni voy a entrar en discusión pero te voy a poner un claro ejemplo yo no sé cómo era el toro de Manolete pero claro el líder es el que se lleva todos los defectos porque los rayos siempre van al pararrayos pero a mí me dijo una cosa que me convenció de momento dice mira Paco eso de toro chico es un cuento chino porque nosotros cuando toreábamos con Manolete nos encerrábamos con seis toros y los de Manolete eran de la misma ganadería y hermanos de los que mataba yo y los que mataba yo y los que mataba el otro y los del otro no éramos capaces de hacer lo que le hacía Manolete a su toro es decir que la gente se dejen de cuento chino que Manolete es que los demás toreábamos los toros de Manolete y yo no le hacía lo que le hacía Manolete claro eso Paco quedó tan bien demostrado perdona la interrupción hombre tienes que intervenir este año cuando estuvimos en las conferencias de Linares que estuvimos juntos dando una conferencia y al día siguiente estuve con don Rafael Cabrera don Rafael Cabrera de hecho basó su parte basó su conferencia en el toro de Manolete y entonces demostró claramente además con imágenes de que el toro que mataba Manolete no era pequeño efectivamente veníamos de una guerra civil el toro se había mermado porque habíamos pasado bueno pues ya sabemos el hambre de las personas porque más era tener el campo bravo pero no era un toro pequeño en comparación con lo que mataban los demás lo que pasa es que hay que contextualizar los años pues lo que está más claro que el agua es lo que yo te voy a decir a ti mataban lo que había y los demás mataban lo que mataba Manolete y él no escogía él si tú coges el currículum de Manolete Pablo Romero Miura en Sevilla todo en la feria Conde de la Corte Alba Cerrada que son hoy día los vitorinos los Pablo Romero es decir que tú miras la historia de Manolete y se mete con todas con todas las ganaderías es decir que Manolete está más que demostrado lo que hace con su tauromaquia pero ¿qué pasa? y volvemos y los conductores que ya los antiguos dicen aquí no tenemos nada que hacer yo no soy capaz de hacer esto está el caso de Domingo Ortega cuando dijo Manolo con los tores hay que doblarse con los tores hay que tal y decirme usted maestro cuando usted se está doblando con el animal yo ya le he pegado tres o cuatro tandas tú sabes lo importante que es empezar siempre por estatuario salga lo que salga por la puerta de Chiquero torearlo por la derecha y por la izquierda salga lo que salga por la puerta de Chiquero eso es un invento ¿por qué? porque Manolete desbrosa desbrosa el campo y le dice señores que yo ya he pasado por aquí que esto se puede hacer a los toros se les puede torear por la derecha por la izquierda por arriba y por abajo y todas las tardes esto está en camino trazado el que quiera que me siga ahí está la dificultad ahí está la dificultad que no pueden seguirlo y qué consecuencia tiene esa pues ni más ni menos que todos los antiguos se tienen que ir entre yo Marcial Alanda que Marcial Alanda cogió como apoderado a Pepe Luis Vázquez y se fue un poquito de la lengua queriéndole atizar a Manolete que yo digo que yo no critico nada yo digo ahí que incluso cuando Pepe Luis Vázquez en el año 47 que ya Manolete ya prácticamente está más que derrotado lo reta Pepe Luis Vázquez que está en el dígame a matar todos los de Miura en Madrid le dice Manolete a través de don Antonio Bellón mira Pepe que nosotros ya tenemos muchas fatiguitas y muchas cosas pasadas en vez de invitarme a matar a los Miura vamos a invitarnos a comer almejas que nos gustan mucho y eso no fue Pepe Luis Vázquez que lo hizo en el dígame eso lo hicieron bajo cuerdas como luego pasó con la ruptura del convenio hispano-mexicano que mataron dos paros de un tío primero hacer que Manolete se venga de México y segundo que Carlos Arrusa que era el que partía que el bacalao retirarlo de los toros al no poder torear a los españoles en México los mexicanos no podían torear en España y eso fue una orquesta entre y lo voy a decir más claro que el agua el padre de Luis Miguel Dominguin Domingo Dominguin que era un teolistísimo y Marcial Adanda que mandaba mucho en aquella España porque no vamos a entrar en política el convenio hispano-mexicano fue lo peor que le pudieron hacer a Manolete en México donde estaba triunfando en el año 47 y además hay el telegrama ese que dice señores que los toreros donde tenemos que pelearnos y arreglar las cosas en el ruedo no en los despachos el lenguaje de un torero es capote y la muleta pero bueno entonces volvemos a retomar lo que tú me has dicho mira con el tema de la muleta retrasada y con la muleta adelantada yo con Eduardo Miura el Eduardo Miura padre de los actuales que le hice unas entrevistas y lo tengo recogido en uno de mis libros de la tauroma que es de Manolete le hice esa pregunta don Eduardo usted me puede explicar eso de muleta retrasada y muleta adelantada dice mira yo nada más que te voy a decir una cosa como experiencia de ganadero cuando a mi casa viene alguna persona joven menos joven más torero menos torero todos se ponen la muleta delante del cuerpo y eso que quiere usted decir don Eduardo dice pues muy fácil que ellos interpretan la muleta como un escudo tú te pones la muleta delante del cuerpo y el toro ve antes la muleta que el cuerpo y además como está la muleta delante del cuerpo el cuerpo puede rectificar y no hay tanto peligro digo entonces que me quiere usted decir dice pues muy fácil que para ponerse la muleta retrasada con aquellos toros que se comían porque eran unos toros que yo no me gusta hablar de tragedia ni muchísimo menos pero yo tengo que decir la verdad de la historia el sanatorio de torero en el mes de julio y agosto que era cuando más corredas de toros había y ahí estaba lleno y no es porque lo diga yo el que quiera que vaya y mire los archivos y el sanatorio de torero en aquella fecha pues coge tú y no me gusta hablar porque es un tema que no me gusta pero caía más de uno más de dos y más de tres como fue el año 47 que cayeron dos banderilleros carniceritos y manoletes en el año 47 es decir que el peligro de aquellos toros al que se le daban tres pullazos repetían porque el toro de antes me lo dijo Guillermo González Luque dice Paco que equivocación hay en los toros que Guillermo hace ya que murió un montón de años dice en la época de manolete tú le decías al toro una vez eje y te embestía 20 y ahora hay que decir al toro 20 veces eje para que repita uno fíjate que diferencia es más grande porque la la diferencia de manolete a lado de ahora es que manolete tenía el dogma que era muy acertado que le decía a sus cuadrillas no me dejé el toro pensar el toro como ahora que lo dejan descansar no porque el toro dice manolete que mientras más se alargue la faena más aprende él porque si tú al toro le das cuatro monedas no se entera pero el toro a medida que tú vas alargando la faena y vas alargando las tandas él va aprendiendo porque el toro los que somos taurinos tenemos que sentirnos orgullosos por muchas cosas pero yo por la que más me siento orgulloso con un animal ese es la inteligencia tan grande y la memoria tan grande que tiene un animal imagen toro en que ha estado bien rafado hombre ha estado mira a un león a un león le pegan un latigazo y corre como por la jaula como un loco a un toro como sea bravo mientras más le peguen más acuden pero a lo que estábamos comentando entonces resulta que el sanatorio de toro a lo largo de los años ha desaparecido gracias a Dios y dicho por Pepe Luis Vázquez que yo eso que dicen la gente que yo tal y cual no Manolete es que no había quien volara con él Manolete voló con las águilas solos solitarios porque porque era muy difícil seguirlo Paco que ahora ya tú Pepe Luis hombre murió hace unos años ahora se vive un toro 25 y 30 años y algunos casi casi no pisan en la enfermería en mi época eso era imposible un torero con 6 o 7 años de alternativa estaba ya pero vamos estaba ya asfixiadito el caso Manolete en el año 47 ya Manolete no podía más y estamos hablando de 5 o 6 temporadas y que en aquella época con aquellos toros tú no podías estar 30 años y un torero que no con todos mis respetos fumador hasta las trancas con 50 y tantos 60 y tantos años delante de un toro eso te está diciendo a la afición el fraude que hay allí porque un hombre es verdad que la época Paco la época es que claro después para ver los toros y para ver la dimensión de cada torero te tienes que ir a su época a su época porque el torero era diferente porque había un toro diferente hoy en día por ejemplo con el toro encastado y enrazado tú realmente tienes y tiene mucho mérito poner la muleta adelante echar la pata adelante y hacer que el toro bueno pues no te acabe llevando por delante o no te llegue a pegar la jornada en la femoral como te suele decir eso es muy meritorio después con el toro más a ese tipo de toro de hoy encastado bien enrazado mi opinión si tú lo esperas con la muleta retrasada y de perfil ese te coge quizás a lo mejor ahí está también el mérito de Manolete el que ese tipo de toro encastado tampoco te coja ahí está la clave tú lo has dicho lo mismo que me decía don Eduardo Miura es que con la muleta retrasada tú me has dicho si toreas con la muleta retrasada te puede coger ahora yo te voy a explicar lo que a mí me enseñó don Eduardo Miura Paco si tú te pones con la muleta retrasada no te puedes mover y me dice es que si te mueve te ve el toro la muleta está aquí detrás el cuerpo tiene que estar clavado sin moverte porque solamente un guiño el toro se va a lo que se mueve la muleta no es porque sea roja ni amarilla ni verde no el toro se va a lo que se mueve si tú tienes la muleta retrasada venga como venga el toro tú no puedes enmendarte tú tienes que embeberlo tú tienes que empaparlo y además lo que el público no se da cuenta que a mí me lo ha explicado ni más ni menos que Jaime Marco Choni dice mira Paco es que es un error de la muleta retrasada y de la muleta adelantada hoy día sí hoy día sí podemos analizarlo porque le dan uno otro otro y cada media hora uno pero es que en mi época repetía en la taurumaca de mano el primero lo recibía tú con la muleta retrasada aunque otros digan que es un defecto bueno pero es que le daban ocho o nueve naturales sin que se parara el toro y ahí ya no había muleta retrasada ahí ya había toreo tú sabes cuál es el secreto de Manolete mira no me gusta hablar así porque no estamos hablando coloquialmente y ya te digo que yo puedo cometer mucho error y además me gusta que me rectifique pero resulta que yo cuando oigo a decir al toro hay que cogerlo aquí hay que enseñar la muleta por aquí hay que enseñarlo por allá los que han leído los que se han digamos ilustrado en el toreo de Manolete no podrían decir eso porque el secreto de Manolete la grandeza del toreo de Manolete es todo lo contrario Manolete el éxito que tiene en su faena es donde dejaba el toro para dejarle de pasar lo que le pasa ahora que te bebe que te come y te come el terreno ¿por qué? porque la sabiduría de Manolete la novedad de Manolete es que él en vez de coger el toro donde decían que había que cogerlo lo deja donde hay que cogerlo donde hay que dejarlo para repetir esa serie pero una serie de tres y el de pecho y yo tengo faenas de Manolete que hay ocho diez o doce fotografías con el mismo burladero de fondo con aquellas cámaras de carga y disparar que no es como ahora que le das a un motor y te salen doscientas fotos en el mismo sitio no, 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 no faenas que tú estás dándote cuenta que en las mismas instantáneas está el mismo público y el mismo burladero claro ¿quién es capaz quién es capaz quién es capaz de darle esa cantidad de muletazos a un toro ahí ya David no hay ni muletas retrasadas ni hay perfil ni hay nada eso es una continuidad que es lo bonito del toreo de Manolete que era una tremenda del ligazón la que había entonces Manolete en la pregunta tuya del toreo pues está más que demostrado que aquello ha tenido imitadores pero que todo el que imite el toreo de Manolete que sepa que va a buscar muchos dineros en el Banco España pero que va a tener que empezar las enfermerías porque Manolete se pone en un sitio donde los toros repiten y en el sitio que los toros repiten a la vez es donde los toros cogen porque tú ves un juego con un boceado si a ti te pones con un boceado de doscientos kilos te va a pegar el primer puñetazo pero si ya me pegas más pero si tú tienes un contrincante que más o menos te está dando juego y podemos un ten con ten tú siempre dices a ver si puedo poner en el próximo puñetazo pues el animal es un toro está más que demostrado y nos vamos a poner ejemplo que en el momento que tú le tocas las orejas en el momento que tú le dices que por aquí no y por allá el toro aunque sirva el toro lo hace que no sirva y en cambio hay una palabra muy bonita en la tauroma que además no le te queda que consentía mucho a los toros ¿qué quiere decir consentir? precisamente eso consentirlo decir que me puedes coger pero yo tengo que hacer que no me cojan y claro era un toreo arriesgadísimo porque hay una cosa fundamental el primer mandamiento de Manolete es la quietud no ha habido en la historia del toreo ni ahora y me mojo que se clave tan clavado como lo hacía Manolete es impensable es impensable ver las faenas y ver esas fotografías con las digamos zapatillas clavadas enterradas en la arena y no un estatuario sino 6, 7 y el toro repitiendo porque luego hay un secreto en Manolete y le decía Domingo Ortega ¿tú por qué no castigas a los toros? si los castigabas porque Manolete su muleta era una seda cuando él quería pero un látigo también cuando él quería pero ese látigo no era el látigo de los demás ¿por qué? en el mismo estatuario no los demuestra que yo todo lo que te estoy contando porque me lo he aprendido de matadores de toros yo esto ni lo sé ni lo interpretaba ni yo sabía el por qué los toros cuando Manolete le daba esos estatuarios los levantaba casi todos de mano yo decía hay que ver cómo los lleva claro para levantar un toro de mano es que hay que llevarlo muy lento y no quitarle la muleta sino acompasarlo acompasarlo hasta que el toro pasa y siempre quiere coger la muleta pues me explica mi mano de escudero de que el toro cuando tú lo levantas de mano y esos 450 o 500 kilos que no debe de pesar más de un toro un toro con más de 500 kilos a mí ya no me sirve como atleta porque un toro es un atleta claro me decía Manolo Escudero cuando un toro de 500 kilos cae sobre las manos es que tiene un castigo tremendo él solo se aroma primero lo enseña a embestir recto que es lo primero que hay que enseñar a un toro a un toro no se le puede obligar de momento a que se ciña la cintura que eso era también lo bonito de Manolete que es que los enseñaban a embestir con los estatuarios rectos sin obligarlo dándole paso a aquella embestida y cuando el toro caía sobre las manos si caía cinco veces eran cinco pases de castigo se castigaba pero el público no se daba cuenta David era su toro maquia ¿por qué te digo esto? porque es una cosa que lo inventa él y luego después de ese invento la revolución manoletista vienen dos conceptos primero ¿cuál es? la ligazón nadie 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 podemos estar diciendo nadie hasta mañana ha ligado como ligaba Manolete no, no, no pero es que hoy día son tres días de pecho Manolete encendía a los públicos ¿por qué? porque eran 14 15 16 una barbaridad a mí me lo contaba don Antonio Avellón Paco Cisora era una locura la gente se encendía ¿y tú crees Paco que cuando tú realmente obligas al toro y le bajas bien la mano cuando realmente lo rompes por abajo ¿eres capaz de darle 8 o 9 muletazos? aquellos toros sí porque está demostrado que Manolete lo hacía aquellos toros sí a estos de ahora no y Paco una pregunta cuando a ti te hablan no sé si quieres hablar de nombres o no pero cuando te hablan de un torero que se parece mucho a Manolete o dicen que se parece a Manolete en su toreo si quieres no decimos nombres pero sabemos a quién nos referimos ¿a ti realmente te recuerda ese torero a Manolete en algunas cosas? me recordaba en sus principios ya no en sus principios en la misma opinión sí sí en sus principios sí y Manolete a ti los grandes imitadores y podemos decirte te voy a poner dos ejemplos muy claros que ha habido muchos más mira el ejemplo más claro de Manolete lo difícil lo difícil que es torear como es se da en Frasquito Frasquito es un novillero madrileño que en el año 48 torea en Sevilla y dicen que es la sombra de Manolete hasta se parece físicamente un poco Frasquito es un torero 100% a Manoletado pero duró un cuarto de hora porque le pegaron una corona en Córdoba y otra corona en Bilbao que acabaron con él eso fue Frasquito si a Frasquito no le pegan esos cornalones Frasquito hubiera sido yo que sé pero amigo mío estaba imitando a Manolete estaba bebiendo en la fuente de Manolete y no fue capaz de soportar aquello ¿por qué? porque lo machacaron los novillos no llegó ni a tomar la alternativa otro torero que era decía que era el bueno el descafinado no me gusta esos despectivos era Parrita Parrita le pegaron dos cornalones uno creo que fue en el escorial que no lo mató el toro de Milagro creo que le partió el pulmón y luego si nos mojamos pues yo he visto a José Tomás que no lo ha matado un toro en su época porque Dios no ha querido ese sí que se ponía ahí ese sí que repetían los toros ese sí que daba tandas largas y es más y es más mira lo que te voy a decir como es actual lo voy a decir la gente se han porque José Tomás ha tenido un problema en Jaén y la gente no creía ni en él y aquello fue un pequeño pero tú sabes dónde ha remontado José Tomás en una tanda que le ha dado un toro en Alicante que se la he contado yo no sé si son 10 o 12 naturales José Tomás ha puesto loca la plaza de toro de Alicante porque ha pegado una tanda de naturales que no se veía desde hace mucho tiempo ese es el torero que a mí me gustaba ese es el torero que yo le vi y además lo lamento mucho decirlo así yo creo que los mismos que lo llevaban dijeron vamos a quitarlo de esto y vamos a tal y cual porque este lo puede matar un toro los mentores de José Tomás creo yo que hasta habían que hombre en Aguascalité no murió de milagro las jornadas de José Tomás ahí están esas películas ahí están esos vídeos en Madrid destrozaron los trajes de luces ¿por qué? se puso rico ¿a que sí? porque pisa claro se puso rico ¿a que sí? pero lo cogían todas las tardes y no porque sea torpe que a mí me lo dijo uno es que hay que ver lo torpe que José Tomás digo no no es torpe es que donde se pone José Tomás te tiene que coger el toro pero si el toro lo que no es normal es lo que tú comentabas antes que no quise interrumpirte que haya un torero que pase una, dos, tres temporadas sin ir a la enfermería eso realmente es impensable y ocurre con las llamadas figuras del toreo hoy en día tú no puedes si tú pisas el sitio no te pegas una temporada sin ir a la enfermería es imposible mira que yo te vuelvo a repetir que tengo la gran suerte de haberme ilustrado por grandes amigos siempre mayores que yo con más edad que yo matadores de toros yo quise ser torero pero yo no tenía ni para matar a un gato y yo veía lo dificilísimo que era eso pero yo me he ilustrado como un torero yo me he ilustrado como un hombre que no Eduardo me diga a mí mira Paco yo no sé si será peligroso o no será peligroso pero aquí en mi casa no se pone nadie la muleta retrasada aquí nadie es capaz de esperar al toro con el cuerpo delante y la muleta atrás y yo no te digo más Paco cuando yo vea uno que venga aquí te diré oye pues mira este tío se ha puesto la muleta detrás y el cuerpo delante aquí y estamos tentando me decía don Eduardo y estamos tentando tú sabes lo peligroso que me decía ponerse delante de un toro con la muleta atrás y además lo torpes que son me decía lo mismo que Manuel Escudero lo torpes que son pero la muleta retrasada en el primero luego como hay una continuidad ahí ya no hay ni muleta retrasada retrasada ni cargar la suerte ni descargar la suerte ni nada de nada ahí es una continuidad y claro está tú sabes lo que mira no me gusta hablar de esto porque vayan a creer el público que yo lo respeto mucho a mí de vez en cuando me gusta pasearme por las escuelas taurinas y observo una cosa que no quiero molestar a nadie que hay quien lo hace pero también lo he visto yo quien no lo hace ¿tú te crees que se puede aguantar? que un chaval toreando de carretón de tres muletazos y el de pecho es que cuando te llegue la hora de estar en la plaza le vas a dar uno tienes que darle al carretón veinte acostumbrar tu cuerpo a darle veinte a cimbrear tu cintura a darle veinte los músculos de tu mano y de tu fraso y tal acostumbrarlo a veinte para que cuando estés delante del toro le vas a dar cinco pero no estés entrenándote dando cinco ya que es que te vas a poner delante del toro chavales que con todo con mi respeto luego lo vas a decir que es de tandas largas pero es que yo me da pena de que cuando el público empieza a encenderse ya dan el pase de pecho hombre no mira me decía a mí el choni el primer muletazo te ponga como te ponga lo das por la inercia del toro toro viene y se traga la muleta el segundo empieza ya el toro a orientarse y en el tercero como no mandes ya no le das ni uno más es decir que el peligro no está en el primero segundo y tercero no dicho por un matado de toros y porque está el pobre ya muerto pero si no era un hombre coloquialmente estupendo y entonces cuando yo observo veo que es verdad el toro viene con esa inercia pum le das el primero y le das el segundo bien pero si en el tercero ya tú no mandas te ahoga y naturalmente el de pecho para tú desahogarte pero qué bonito es lo que te estoy diciendo de José Tomás que ha formado un lío de padre porque él ha dado 10 naturales pero si eso era normal en la época de Manolete pero no Manolete todos los toreros ahí está el secreto de la taurumaquia de Manolete que no tiene nada que ver con esta aunque son los mismos dos más pero es que se se acorta cuando el público se va a acalorar empiezan a adornarse que yo te digo que yo soy el primer descensor de la fiesta y yo no quiero que le toque ni un pelo a un torero pero dicho por gente experta Paco si un torero lo que te ha dicho y te lo ratifico si un torero pasa 2, 3, 4, 5, 6 temporadas y no te doy un nombre de algunos que han estado casi 20 y tendrán una corneta o no tienen más y gracias a Dios que yo le doy gracias a Dios porque algunos son pero es que me dicen a mí gente experta gente que han estado delante de un toro Paco el que se tira esos años sin pegarle una corneta es porque no se ha puesto lo hará más bonito lo hará así lo hará así pero que tú al final como te ponga te coge así de claro me lo dicen y además a los chavales no hay que enseñarles la ratería para que aprendan a que no lo coja todo lo contrario hay que dejarlo que lo voltee hay que dejarlo que le pegue una paliza que es como se aprende lamentablemente es que esto es así sé que aquí se muere de verdad esto no es un teatro de mentira que te pegan 7 tiros y está la comedia haciendo la misma a 20 años no, no aquí el que se muere ya se la acabó no es el equilibrio ético el equilibrio ético de la fiesta no el hecho de que te mate sino el hecho de que te pueda coger claro pero mira desde siempre incluso cuando el arte no era lo que es ahora ni la talumaca lo que es ahora lo que ha llevado a la gente al público es la emoción tú te tienes que emocionar con aquello tú tienes que ver que tú aquello no eres capaz de hacerlo que el hombre se está jugando la vida y está creando arte porque mira si yo por ejemplo soy un bailarín y tengo al lado una mujer bailando un choto pues esa mujer me está acompañando a mí está ayudándome a que yo haga una escena bonita a que yo haga una coreografía que le guste al público es decir es mi colaboradora y me está dando vida pues resulta que en el toreo tu colaborador porque sin colaborador no había toreo es que tu colaborador es el que te puede matar el que colabora contigo el que te da fama el que te da dinero te puede matar ahí está el secreto y la tragedia de la fiesta para finalizar antes hiciste mención a Lagartijo también hemos mencionado a Alguerra y hablando de los califas de Córdoba yo siempre he leído que Manolete es el tercer califa sin embargo en muchos sitios se hace referencia a Manolete como el cuarto califa incluso en mucha literatura de Córdoba ¿tú puedes explicarnos algo de eso? Mira David eso es un tema que nos podía llevar un día entero que cuando tú quieras lo matizamos pero te voy a decir dos cosas nada más Manolete tiene esto que te voy a explicar en su haber Rafael Guerra Guerrita muere en febrero del 41 mientras vivía Alguerra nadie hubiese sido califa nada más que él si Alguerra no muere en febrero no pasa lo que luego pasó porque Alguerra era Alguerra y además esa palabra de Naide que él decía después de mí Naide y después de Naide Fuente hombre mucha gente le dice pero bueno y después de mí Naide y después de Naide Fuente y por qué no dice después de mí Mashaquito que también de Córdoba pero Mashaquito tuvo la desgracia que se encontró con Bombita que fue el que mandaba que le llamaban a Joséito el rey del toreo y a Bombita no querían descartarlo y le llamaron el papa del toreo porque ya dejó de ser el rey le decían el papa entonces si tú te agarras a la historia el califato taurino cordobés está en la historia del toreo como la santísima trinidad del califato lagartijo el guerra perdón lagartijo el padre guerrita el hijo y Manuel el espíritu santo esto es muy largo de cuenta porque Mariano de Cavia como dije al principio fue el que inventa el título sonorífico de califa primer mandamiento para ser califa nacer en Córdoba por muy grande que sea un torero por muy famoso que sea un torero nunca podremos llamarlo califa si no es natural de Córdoba número uno segundo mandamiento del califato que no hay reglamento ni debe de haberlo porque es algo que lo pone el público en la prensa y el público es sabio el nombre de califa tiene que salir del pueblo de la crítica cuando el torero está en su pleno apogeo un torero que ya se ha retirado no se le puede dar según las normas establecidas el nombre de califa quiero decirte con esto que Manolete en el año cuarenta y uno el veinte de abril de mil novecientos cuarenta y uno en las ferias de Sevilla le corta un rabo al toro ilustrado de Villamarta y hay una crónica fabulosa que te va a dar respuesta a todo David y lo dejamos para otro día mira don Fabricio dice las campanas de oro de la mezquita acaban de repicar a gloria porque hace unos meses murió el segundo califa del toreo y vuelve a nacer otro estén tranquilos los cordobeses porque si antes hubo un segundo califa más o menos ahora ya hay un tercero no dijo ha muerto el guerra y tenemos a machacito digo por decir algo no yo no sé quién será el cuarto será el quinto yo no lo sé pero yo lo que sí sé que en la historia del toreo cuando muere el guerra a los dos meses le corta a Manolete un rabo en Sevilla y don Fabricio dice muerto el califa nuevo califa después del nuevo califa quien viene no lo sabemos antes del califa quién estaba el guerra el guerra que ocupaba el segundo si don Fabricio dice que el califa muerto y ya tenemos un nuevo califa era el tercero libros con el título de califa los que tú quieras poesías con el título de tercer califa lo que tú seas es lamentable que manipulemos la historia porque nosotros lo único que le hacemos a la historia es confundirla adulterarla y manipularla y es lo peor que podemos hacer los humanos que estamos muy acostumbrados a eso que aquí incluso los cristianos todos tenemos un Dios a nuestra medida y claro pues yo ahora digo que este sea califa lo digo lo divulgo y naturalmente el público no tiene por qué saber si era el tercero o el cuarto y además ni se acuerda pero una mentira dicha doscientas veces empieza a ser una media verdad y en vez de dos mil veces perdón en vez de doscientas la hace dos mil esa media verdad se convierte en verdad y hay gente que se pone las manos en la cabeza en Córdoba precisamente cuando yo en una conferencia digo lo que te he dicho a ti usted vaya a la historia y vea la crítica de don Fabricio del 20 de abril del 41 que está en el ABC de Sevilla y te dice muerto el rey nuevo rey si este es el nuevo rey y delante de la vía un segundo es el tercer rey y está más que claro con esto termino José Luis de Córdoba el mejor biógrafo de Manolete el hombre que era sabio en el toreo un hombre que era una delicia hablar con era una enciclopedia que era José Luis de Córdoba José Luis Sánchez Garrido en paz descanse este hombre me dijo a mí y yo lo tengo ilustrado en una revista que hice cuando yo era crítico de una emisora de radio me dio una fotografía diciendo lo que era el califato de Córdoba y habló de lagartijo del guerra y de Manolete y tú sabes quién estaba en la presidencia de la mesa Machaquito y me dice José Luis de Córdoba yo no voy nunca a decir en mi vida a Machaquito califa del toreo y me dijo más y con esto termino Paco si algún día alguien me trae un documento de su época porque tú sabes que Machaquito estuvo en la alternativa de Juan Belmonte del nombre ya de ya activo que era de la época de José Lito de los años 20 y tal y cual y de los años 10 bueno si tú encuentras un documento donde alguien nombre a Machaquito califa me desmoronas a mí yo he buscado por tierra mar y aire lo que me avisó José Luis Sánchez García José Luis de Córdoba todavía a lo mejor me lo demuestra alguien que sea mejor investigador que yo todavía no he encontrado un documento que llamen a Machaquito califa del toreo y yo no quiero decir si es o no todavía no he dicho yo que no lo sea cuidado con esto termino David eso que te he dicho son estos hechos demostrables y además como el movimiento se demuestra andando voy a dejarlo ahí caído me haría un gran favor si alguien que nos está oyendo que me diga Paco en la revista Sol y Sombra en la revista La Lidia en la revista El Ciclo Taurino son revistas de la época de Machaquito esta Machaquito como califa le daría un abrazo y le diría sí señor le ha hecho un gran favor a la historia y a Machaquito pero mientras yo no encuentre un documento que diga que Machaquito es califa me quedo con lo de Don Fabricio muerto en guerra Manolete las campanas de oro de la mezquita repicaron a gloria porque nace un nuevo califa yo no sé si sirve o no sirve pero yo lo dejo ahí lo dejo con eso demostrable es una aberración perdón es una aberración decir que Manolete es el cuarto califa Paco muchísimas gracias bueno como siempre podríamos seguir horas escuchándote hablar de Manolete de su torreo de su personalidad así que gracias y te mando un fuerte abrazo que sabes que te considero un amigo bueno hombre pues si tú me consideras amigo yo ya que soy una carcoma y tú eres un tío joven a quien hay que escucharte es a ti porque necesitamos de gente joven necesitamos de savia nueva ¿por qué? porque el futuro no está en un hombre de 74 75 años como soy yo el futuro está en ti que te he visto dar conferencias que he tenido la suerte de compartir una conferencia contigo y eres un tío fabuloso no porque yo te estoy echando flores porque yo soy enemigo de echarle flores a nadie pero tú eres un tío con talento eres una persona culta una persona educada una persona que sabe estar ¿y por qué te digo yo a ti eso? ¿por qué te lo he visto en Linares en las conferencias que hemos dado tú y yo juntos? pues muchísimas gracias Paco te lo agradezco mucho y bueno y para mí como siempre maestro un abrazo Paco pues muchas gracias y sabes que estoy a tu disposición aunque a mí tampoco me gusta repetir mucho porque van a decir vaya tío pesado este ¿no? pero yo siempre que tú me digas hablar de toro lo hablaremos y lo diremos como lo hacemos ahora todavía creemos entre tú y yo por lo menos yo te veo hasta así que tus programas y tus formas de invitarnos y tus formas de que hablamos las cosas son constructivas y culturales nosotros no hablamos aquí de derrotismo no, no, no creo que hemos hablado en plan constructivo y molestar yo no he intentado nunca molestar a nadie si he hablado algo que molesta me arrepiento y pido perdón pero yo muchas de las cosas que he dicho es basado en la historia y la historia es inamovible no debemos manipularla David totalmente gracias Paco bueno pues muchas gracias a ti y hasta otro día si Dios quiere y el tiempo no lo impide gracias a ti